Hola chicos de youtube, hoy les traigo un esterejo, un secreto, un misterio como ustedes quieran llamarlo Bueno, acá hay un avión que se hundió, eso no es whatsapp, hay un avión que se hundió acá, no sé por qué, no sé, la historia ni nada de eso Lo que veo es por acá, y dice, oh, que es lo que es eso, un tiburón, oh my gosh, esperen, esperen, esperen por favor, vamos, un tiburón, o no Sí, un tiburón, o no, una bolsa de basura, ah, no era una bolsa de basura, ya, ya no importa eso, me olviden eso Eh, bueno, ahí voy para allá, dicen que queda por acá, pero un poquito más lejos Eh, ahí hay una lanchita, de esa lancha te tenés que ir para acá Y... creo que es... es... acá, creo, veamos Estoy en esta lancha porque con esta lancha bajo con el buzo y todo preparado para bajar Y... creo que acá... no es Ah, sí, ahí sí Bueno, eh, como podemos ver, acá hay un avión Flyus Flyus Y... se cayó, no sé por qué Pero lo más bacán, lo más bacán que hay Es que hay acá... 25.000 dólares Por lo que yo he visto Y... busquémoslo Ah, ahí están Y como pueden ver, ahí está ese bolsito Ah, pucha, déjenme llevar hasta ahí con el buzo Con el buzo para bucear Y... y... ¿dónde está? Ahí está ¿A dónde? Ahí está No, puta ¿Dónde está? Ahí está Ahí Ahí está Y... como pueden ver Déjenme bajar Ay, subí Y... mejor todo Pero... es que me carga andar en buzo acá Y... como pueden ver, te dan un... un regalito, por decirlo así Un... una cuestión de 12.000 dólares Para gastárselo como queráis Como pueden ver, ahí ya tengo mucha plata Y... bueno, esto ha sido todo Espero que les haya gustado este secreto, misterio, tutorial Como ustedes quieran Llamarlo Pues... ¿Usted? ¿Cree que me va a aparecer el exorcista? Pero bueno Hasta la otra Espero que les haya gustado el video Y hasta la otra Hasta la otra Chao Chao Hasta la otra Hasta la otra Chao Upp